Gracias. Fuentes Uribe. Fuentes Uribe. Bien. Las defensas. Señor. Señora Presidenta, buenos días. Buenos días, señora magistrada. Nelson Saavedra Contreras, domicilio y forma de notificación registrado en el tribunal. En este caso, en representación de don Holger, Santiago Otábaro Sánchez y don Diego Adrián Tabango. ¿Qué quieres? A ver, don Holger. Nelson Saavedra Contreras. Nelson Saavedra Contreras. Por don Diego Tabango. Sí, magistrado. Y don Holger Santiago Otábaro Sánchez. Y don Holger Otábaro. Privado, ¿verdad? Abogado particular. Privado. La otra defensa. Muy buenos días, señorías. Gracias por don Cristian Romero Morales y don Jonathan Chávez Quinchihuango. Verónica Saavedra Contreras, abogada de confianza de ambos imputados, acusados del día de hoy. Y con forma de notificación ya registrada en este tribunal. Entonces, comencemos. Don Cristian Romero. ¿Su nombre completo, señor? Cristian Leandro Romero Morales. A ver. ¿Su cédula? 24-707-687-5. Bien. ¿En qué ciudad nació, señor? ¿O en qué país? En el país ecuatoriano. Ecuador. 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 ¿No grabo nada? Repita su root, por favor. 24-707-687-5. Ya. Y nació en Ecuador. Ecuadoriano. Sí. ¿La fecha? Primero de marzo de 1998. ¿Qué edad tiene al día de hoy? 21. No. Uf. ¿Qué edad tiene al día de hoy? No pasa la noche. No se acercó. No se acercó. No se acercó. Sí. No se acercó. No se acercó. Sí. ¿Quedan mejor sentados adelante o no? En las sillas. ¿Sí? Los vamos a cambiar hacia adelante, así no se estira tanto el cable. Ya, ahí está. Bien, señor Romero. Entonces, ¿usted es soltero, casado? Soltero. Soltero. ¿Tiene alguna ocupación, actividad, oficio, profesión? No le entiendo. ¿Trabajaba en algo usted antes de estar privado? Artesano. 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 Comercio, artesanía. Ya. ¿Qué estudios tiene, señor Romero? Primario. Ya. ¿Y el domicilio que usted tenía antes de estar privado de libertad? ¿Lo mantiene? ¿Después tuvo otro? ¿Hay algún domicilio que tenga afuera en libertad? A donde yo vivía antes, antes de venirme preso, el Gorbea 2446. 2446. ¿Aquí aparece Cluípico 353? Sí. Me había cambiado hace poco al domicilio que vivía. ¿Al de Gorbea? Sí, hace poco no vivía, no vivía mucho tiempo, vivía en Cluípico 353. Ya. Pero el último era Gorbea. Sí, Gorbea, sí. Gorbea 2446. Y en este momento, en el evento que usted saliera en libertad, ¿se iría a este domicilio de Gorbea? No, porque tengo, mi pareja y mi hija no están en ese domicilio, ya no están viviendo en esa pieza. Arrendamos pieza, entonces no tenemos casa propia para estar en un solo lado. ¿Y dónde se iría usted entonces? ¿Dónde están ellos ahora? Mi esposa está en José Miguel Carrera, 2446, no me acuerdo el número correcto, pero está en José Miguel Carrera. Ya, no recuerda el número. Sí. Ya. Bien. El señor, ¿quién está después? Sí, que no me lo pusieron en el mismo orden aquí. ¿Quién es el que está sentado al lado? Jonathan. Jonathan Chávez. Sí. Ya. Señores, entonces usted, ¿dónde nació? En Ecuador. Ecuador. ¿Qué fecha? El 11 de mayo del 97. ¿Qué edad tiene el día de hoy? 22. ¿Su estado civil? Soltero. ¿Alguna profesión, actividad? Sí, me dedicaba al comercio. ¿Ambulante o establecido? Era igual feriante y ambulante. Ya. ¿Qué estudios tiene usted, señor? Básicos. Básicos. ¿Y algún domicilio? En el día de hoy no conozco la dirección. No tiene dirección hoy. ¿Y usted tiene cédula nacional? Sí. ¿Sabe el número? 26-135-8085. Ya. Perfecto. ¿Quién está sentado a su lado? Diego Adrián Tabango, tú querés. El señor. El señor Tabango. Sí, después los voy a ordenar. ¿Usted nació dónde, señor Tabango? En Ecuador. ¿En qué fecha? El primero de mayo de 1998. ¿Su edad al día de hoy? 21. ¿Estado civil? Soltero. ¿Alguna actividad, profesión? Era ambulante. Ambulante. ¿Usted tiene cédula de identidad nacional? Sí. ¿La sabe? No, la sacaron aquí cuando estaba aquí. Señor fiscal, lo que tenemos nosotros es 14-873-368-6. Exacto. Esa es la correcta. El canje penal. En la hoja, adelante. 14-873-368-6. Por acá tengo una copia del extracto con el canje penal y la cédula de don Diego Tabango. Ah, perfecto. Bien. ¿Y domicilio, señor Tabango? Club Ípico con Tupers 966. Club Ípico. Sí, Club Ípico 966. 966. ¿Esto está bien? Ahí está. Ya. ¿Y le pregunté por sus estudios? Sí. Básico. Ah, ya. Y me queda entonces el señor Otavalo. Olga Santiago Otavalo Sánchez. Ya. ¿Usted nació en...? En Ecuador. Ecuador. La fecha. El 7 de julio de 1997. ¿Qué edad tiene? 22. Estado civil. Soltero. Soltero. ¿Alguna actividad que desarrolle? Me he dedicado al comercio ambulante. ¿Ambulante? Sí. ¿Qué estudios tiene, señor? Básico. ¿Y algún domicilio? Gorbea 2446. 2446. 2446. Sí, que aquí dice 2466. ¿Y su cédula de identidad, señor Otavalo? Lo saqué aquí. Lo tiene aquí. 14873369-4. ¿Ese es el canje penal? Sí, perfecto. Bien. Estamos entonces con los cuatro individualizados. Vamos a anotarlo en el orden que está aquí hoy. Primero Romero. Después está Chávez. Después está Tabango. Y después Tabalo. Ahí estamos bien. Ok. ¿Alguna cuestión previa que plantear los abogados? Su señoría, mi colega, don Simón Manson, comparece solamente para esos efectos. ¿Es posible que se le autorice a retirarse ahora? Sí, no hay problema. Lo demás, su prueba está... ¿Podemos partir, comenzar? ¿No hay problema? Exacto. Entonces, estamos en condiciones de iniciar el juicio. Señores... Solo una consulta. Entiendo que el juicio está fijado para cinco días. Así es. Entiendo que también hay pruebas de la defensa. Yo también me hice, compilé mi prueba porque es bastante para cuatro días técnicamente para dejar que la defensa también tuviera prueba. Pero, en términos del tribunal, ¿hasta qué hora va a funcionar cada uno de estos días? Hoy día, hasta la una de la tarde, porque la colega está de turno de audiencias de la tarde y yo estoy de turno de pacho. Entonces, tenemos que atender esos otros asuntos. Así que, por hoy, va a ser hasta la una. Ya me está. Mañana, me imagino que partiremos más a la hora. Sí, exactamente. Después, ahora ya estamos con el horario normal de trabajo, porque estábamos trabajando con el orden de la corte más corto, pero ahora ya no. Así es que después podemos retomar hasta las dos, vamos viendo cómo aumenta. Antes de iniciar, hay cuatro testigos de la defensa que están aquí, para que los podamos liberar y los citamos. ¿Ustedes lo coordinan directamente con ellos o los dejamos citados para el martes, por ejemplo, de la próxima semana? Yo creo que para efectos de orden y también la organización de ellos, preferimos que lo vamos a coordinar nosotros, vamos a comunicarnos directamente con ellos el día en específico, porque podría adelantarse, podría ser el martes, podría ser el miércoles, y en realidad preferimos que sea de esa manera. Ya, perfecto. Entonces, los libera, don Pedro, y se van a coordinar con los abogados. Señora Presidenta, solo una petición por parte de la defensa. Bueno, señoría, nosotros sabemos que este juicio por la naturaleza que tiene está siendo grabado a través de la plataforma del Poder Judicial, nosotros no tenemos ningún inconveniente con aquello. No obstante, señoría, existen otros medios de prensa que están apostados a las fueras de la sala de audiencia. Y ha ocurrido que nuestros clientes, nuestros representados tuvieron algunos problemas, señoría, respecto a su integridad, bueno, física y también psíquica. Por lo tanto, nosotros solicitaríamos que, si bien es cierto, está el derecho, señoría, de ser informado, el público, señoría, la sociedad, la comunidad, respecto al devenir de una audiencia que es pública, señoría, de acuerdo a nuestro sistema constitucional. Pero también, señoría, está en pugna aquello con la integridad de los imputados actualmente acusados. Solicitaríamos que se pueda advertir a los medios de prensa, señoría, se pueda pixelear los rostros de estas personas. No, señoría, o se le puede agravar, pero no se le puede agravar, señoría, su cara. Para efectos, señoría, no puedan ser al concluir el juicio, señoría, atentados, vulnerados de cualquier forma, señoría, en una eventual imposición de una pena, señoría, si ellos fueran condenados, también en el evento, señoría, de que tuvieran que cumplir una pena, su traslado de penal. Eso nosotros lo solicitamos al tribunal para efectos de que la prensa, el tribunal sí lo ordena y la prensa tome esa prevención al momento de transmitir alguna nota o imagen de este juicio, de esta audiencia. Ya. ¿Algo que decir, señor fiscal? Bueno, voy a estar al criterio del tribunal en torno a la solicitud de la defensa. ¿Los gereniantes? También, su señoría. Bien. Entonces, vamos a acogerle la petición y vamos a ordenar que cualquier transmisión que se haga respecto de este juicio no se incluyan los rostros de los acusados. Hay una petición de un canal de televisión de ingresar en este momento a hacer una toma general y después se retiran porque después solamente va a transmitir el canal del Poder Judicial. Si ustedes están de acuerdo, es solo una toma de un minuto. Sí, maquita. Y con esa prevención de que ellos están hacia acá no pueden tomar rostros. ¿Sí? Puede hacerlo pasar. Solo un minuto. Bien. Señores Romero, Chávez, Tabango y Otavalo. La ley en este país a todo acusado lo presume inocente. Para este tribunal ustedes son inocentes. Corresponde a los acusadores, que en este caso es el señor fiscal y las partes creyentes, probar los hechos de los que ustedes están siendo responsabilizados y la autoría que se les está atribuyendo. Ustedes tienen derecho a ser defendidos, tienen derecho a defensa, tienen a sus abogados al lado, también se pueden defender por su palabra. Yo en su momento se los voy a consultar. Si desean prestar declaración, previamente lo tienen que conversar con sus abogados porque puede ser una estrategia de defensa, así es que siempre previa consulta a sus abogados. Entonces ustedes deben estar aquí en la sala, pero si en un minuto necesitan salir por cualquier razón, se pide la autorización al tribunal a través de sus abogados y el tribunal evaluará a autorizarlos a salir. Si demorara algo, estaría fuera del tribunal. Al volver nosotros debemos explicarles si ha ocurrido algo de su interés mientras no han estado en la sala. Pero siempre ustedes tienen derecho a hablar con sus abogados. Si en un momento usted necesita hablar, bueno, nos hace ver que puede acercarse a su abogado, hablar siempre con ellos porque es una parte de su defensa. ¿Ah? ¿Y por qué deben estar atentos a todo lo que aquí pase? Porque basado exclusivamente en la prueba que aquí se rinda, tanto por los acusadores como por sus propias defensas, nosotros al final de este juicio vamos a tomar una decisión de absolución o condena que los va a afectar a ustedes. Y va a estar basado exclusivamente en lo que aquí ocurra porque estos jueces no sabemos nada de lo que ha pasado. No conocemos la prueba que van a retirar, no sabemos nada y nos vamos a enterar aquí. Entonces es muy importante que estén atentos a todo lo que aquí ocurra. Si hay algo que a ustedes no les parece que fue así, que fue diferente, ustedes tienen derecho a decírselo a sus abogados y ellos sabrán qué hacer con esa información que ustedes les van a dar. Entonces este juicio se va a iniciar con la lectura de la acusación, de los hechos que están siendo inculpados de ustedes. Los hechos, la parte de la fiscalía dice que el día 18 de junio de 2018, cerca de las 05.30 horas aproximadamente, mientras la víctima Margarita Elena Ancacoy Huircán se encontraba en las inmediaciones de la intersección de calles República Condomeico en la Comuna de Santiago, fue abordada por los acusados Cristian Leandro Romero Morales, Diego Adrián Tabango Tuquerres, Olga Santiago Otavalo Sánchez y Jonathan David Chávez Quinchiguango, junto a un quinto sujeto, quienes previamente concertados proceden a agredirla con un trozo de madera en la cabeza, lo que provocó que la víctima cayera al suelo. Posteriormente registran sus vestimentas para sustraerle un teléfono celular marca Samsung y otras especies. Los acusados continúan agrediéndola con el trozo de madera, así como con golpes de pie en distintas partes de su cuerpo, huyendo del lugar con las especies en su poder. Como consecuencia de la agresión, la víctima, Margarita Elena Ancacoy Huircán, resultó con un traumatismo encefalocraniano que le causó la muerte en el lugar. Estos hechos los califica el Ministerio Público como constitutivos del delito de robo calificado con homicidio, descrito y sancionado en el artículo 433, número 1, en relación con los artículos 432 y 391, todos del Código Penal en grado de desarrollo consumado. Y atribuye como participación a Cristian Leandro Romero Morales y Jonathan David Chávez Quinchihuango, participación inmediata y directa en los términos del artículo 15, número 1 del Código Penal. Y respecto de Olga Santiago Tavalo Sánchez y Diego Adrián Tabango Tuquerres, conforme al artículo 15, número 3, también del mismo Código. Invoca circunstancias modificatorias de responsabilidad penal, específicamente las circunstancias agravantes del artículo 12, número 1 y 14 del Código Penal. Y solicita como autores de un robo calificado con homicidio para todos la pena de presidio perpetuo calificado. Luego tenemos la acusación particular de la querillante que representan a la familia de la víctima. Los hechos, el día 18 de junio de 2018, cerca de las 05.30 horas aproximadamente, mientras la víctima Margarita Elena Cacoy Huircán se encontraba en las inmediaciones de la intersección de Calle República con Domeico, en la comuna de Santiago, fue abordada por los acusados Cristian Leandro Romero Morales, Diego Adrián Tabango Tuquerres, Olga Santiago Tavalo Sánchez y Jonathan David Chávez Quinchiguango, junto a un quinto sujeto, quienes previamente concertados, proceden a agredirla con un trozo de madera en la cabeza, lo que provocó que la víctima cayera al suelo. Posteriormente registran sus vestimentas para sustraerle un teléfono celular marca Samsung y otras especies. Los acusados continúan agrediéndola con el trozo de madera, así como con golpes de pie en distintas partes de su cuerpo, huyendo del lugar con las especies en su poder. Como consecuencia de la agresión, la víctima, Margarita Elena Encacó y Huircán, resultó con un traumatismo encefalocraniano que le causó la muerte en el lugar. Coincide con el Ministerio Público respecto a la calificación jurídica, que ya se dijo, el grado de desarrollo y la participación. En cuanto a las modificatorias, menciona las mismas del artículo 12, número 1 y 14, y agrega la del artículo 456 bis, número 1, todo es el Código Penal. Y solicita la misma pena, presidio perpetuo calificado para todos los acusados. La parte querillante que representa la intendencia de Santiago sostuvo la acusación particular señalando, el día 18 de junio de 2018, cerca de las 05.30 horas, la víctima, Margarita Elena Encacó y Huircán, se dirigía a su lugar de trabajo y al llegar a las inmediaciones de la intersección de Avenida República y Calle Domeico en la comuna de Santiago, fue abordada por los acusados Cristian Leandro Romero Morales, Diego Adrián Tabango Tuquerres, Olga Santiago Otavalo Sánchez y Jonathan David Chávez Quinchiguango. Y un quinto sujeto, quienes previamente concertados y con ánimo de sustraerle las especies que portaba, proceden a agredirle con un trozo de madera, lo que provocó que la víctima cayera al suelo. No obstante que no podía defenderse, los acusados continuaron golpeándola con dicho elemento, propinándole además golpes de pie. Luego de la golpiza y estando doña Margarita Encacó y Huircán aturdida en el suelo, los acusados registraron sus vestimentas, sustrayéndole un teléfono celular marca Samsung y otras especies, para luego huir del lugar con las pertenencias en su poder. Como consecuencia de la agresión, la víctima, doña Margarita Elena Encacó y Huircán, resultó con un traumatismo encefalocraniano complicado que le causó la muerte, según informe de autopsia número 1808, slash 18 del servicio médico legal. Coincide también con el Ministerio Público respecto de la calificación jurídica, el grado de desarrollo y la participación. Y con la otra parte creyente, en cuanto a que agrega a las agravantes del 12, número 1 y 14, la del 456 bis número 1, todos del Código Penal, y pide la misma pena de presidio perpetuo calificado para todos los acusados. ¿Se entendieron lo que leí, los acusados? Sí, bien. Procede entonces ahora que realicemos los alegatos de apertura y tiene la palabra el señor Fiscal. Sí, Muestro, antes de mi alegato de apertura, básicamente un téngase presente, lo que hice en relación con la circunstancia agravante, entiendo que en todas se dijo 1 y 14, pero por ejemplo, mi acusación está el 1 y el 4, al parecer cuando se redactó la autoapertura, en vez de poner 4, pusieron 14. Ah, ya. Y de hecho tengo la acusación y de hecho las querellas también hablan del 1 y 4 y no 1 y 14, como un téngase presente. ¿Y los creyentes también? O sea, todos dicen 1 y 4. 1 y 4. Están, no hay problema. Bien, entonces, dejamos corregido la autoapertura, no es 14, es 4 como agravante. 1 y 4. 1 y 4. Entonces, número 4. Señor Fiscal, entonces, tiene la palabra. Sí, Muestro, en relación al alegato de apertura, básicamente siempre se ha señalado que es una promesa. Básicamente la promesa que podemos hacer como Ministerio Público el día de hoy es lo que va a ocurrir en este juicio o lo que el Ministerio Público pretenda que ocurra en el juicio el día de hoy. Básicamente mi promesa es que dice relación con la prueba que se va a presentar el día de hoy. Básicamente la prueba fuerte en este juicio va a ser la declaración testimonial y, en este caso, otros medios de prueba que serían en este caso en los videos. Porque básicamente los videos muestran desde distintos puntos de vista, distintas cámaras efectivamente lo que ocurrió al momento de acometer el hecho, sino también antes y lo que ocurrió después del hecho. También va a existir prueba testimonial, distintas personas que ninguna de ellas se conocen entre sí y que en algunos casos llamaron al 103, en algunos casos fueron presenciales. En este caso, cada uno de aquellos va a dar una versión distinta respecto al mismo hecho. En relación desde el punto de vista, maestrado, desde el punto de vista netamente jurídico, básicamente para no desgastar un alegato que entiendo que lo que vale es la prueba presentada y la valoración que el Tribunal le pueda hacer. Entiendo el Ministerio Público que al final de este juicio vamos a poder acreditar efectivamente el delito por el cual acusamos, en este caso, a los diputados que es un delito de robos con homicidio. Que básicamente son dos bienes jurídicos que son lo más importante en relación, o dentro de lo más importante, que es el delito de propiedad y el delito jurídico de vida. También vamos a lograr acreditar que efectivamente existieron coautores desde un punto de vista subjetivo y desde un punto de vista objetivo. Desde el punto de vista subjetivo, maestrado, ya que efectivamente entiende el Ministerio Público que los hechores, en este caso los diputados, tomaron una decisión de actuar en consumo y esta conducta permitió en definitiva lograr su objetivo. Desde el punto de vista del elemento subjetivo, claramente lo encontramos dentro de la convergencia, voluntad, en este caso de la voluntad de cometer un delito. Y la convergencia no es otra cosa que la voluntad de los distintos intervinientes en la ejecución de un delito se oriente a la realización en conjunto del hecho punible. Básicamente podríamos decir que es dolo común. Ahora, lo relevante es que básicamente sin esta convergencia, sin esta voluntad de todos los imputados, básicamente podríamos señalar que solo hay responsabilidad individual. Cada uno responde efectivamente por lo que cometió. Pero lo que realmente va a esbozar el Ministerio Público es que esta convergencia no solamente debe ser expresa, sino también esta convergencia estácita de acuerdo a cómo ocurrieron cada uno de los hechos. Y es por eso que la prueba testimonial y la prueba de los videos claramente va a ser relevante para evitar que efectivamente acá existe una convergencia, no expresa, pero sí una convergencia tácita en relación a lo que efectivamente está ocurriendo. Desde el punto de vista objetivo hemos visto que las acciones de los autores se marquen dentro de la fase de la ejecución del delito, que no es otra cosa que básicamente es el principio de exteriorización, que exige que al menos que el autor haya dado principio de ejecución del delito para que la conducta de los partícipes sea punible. Ahora, básicamente en este concepto es preciso que determinar que efectivamente la conducta del autor principal empiece a ejecutarse para que efectivamente la conducta de los otros partícipes en este delito claramente sea punible. Ahora, no solo aquellos que participan directamente, sino los que intervengan con posterioridad al hecho y se aprovechen de la situación creada en este caso por uno de los autores o uno de los partícipes. En definitiva, al final de este juicio entiendo al Ministerio Público que vamos a poder entregarle al Tribunal las herramientas para que en definitiva condene, en este caso, a los cuatro imputados por el delito de robo o homicidio y que determinando que efectivamente existen desde el punto de vista jurídico elementos subjetivos y objetivos para poder acreditar dicha situación. Ese sería la verdad. Gracias, señor fiscal. ¿La intendencia? Gracias, señoría. Bueno, magistrados, hemos deducido acción penal, la intendencia metropolitana, en contra de los encartados por los hechos ocurridos el 18 de junio del año 2018, alrededor de las 5.30 de la madrugada, en circunstancia que la víctima, doña Margarita Antacoy Huircan, caminaba rumbo a su lugar de trabajo como auxiliar de aseo en la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Chile, en la calle Buena Avenida República, en la Comuna de Santiago. Con los testigos, peritos, videos de cámaras de vigilancia instaladas en el lugar, entre otras probanzas, esperamos acreditar que la señora Margarita tuvo la desgracia de encontrarse con los imputados, quienes sin contemplación alguna la agredieron ferozmente con un elemento contundente hasta causarle la muerte. Y mientras ello ocurría, además, sus vestimentas fueron registradas para sustraerle finalmente su celular. El lugar, la vía pública, un día de época invernal, en horas de la madrugada, aún en la oscuridad de la noche, y muy pocas personas circulando a esa hora. Confiamos, entonces, en que acreditaremos, más allá de toda duda razonable, que los acusados, Cristian Romero Morales, Diego Tabanco Tuquerres, Holguer Otábalo Sánchez y Jonathan Chávez Quinchihuanco, son autores del delito de robo con homicidio y que agravan su responsabilidad penal. El artículo 12, número 1 y 4, esto es, alevosía y aumentar deliberadamente el mal del delito, causando otros males innecesarios. Y además, la agravante del artículo 456 bis, número 1 del Código Penal, esto es, es lo que dice relación con haber sido ejecutado el delito en sitios oscuros, solitarios o que por cualquier otra condición favorezca la impunidad. Mi alegato de apertura, su señoría. Muchas gracias. La otra parte, creyente. Su señoría, hace un año y medio, la vida de Margarita Ancagoy fue arrancada violentamente y con ello cambió la vida de una familia completa. Margarita tenía un hijo de 15 años de edad, quien a temprana edad ha tenido que sufrir la muerte de su madre de una forma tan, brutal. Margarita tenía un marido con el que llevaba 16 años de feliz matrimonio, quien ha tenido, producto de estos hechos, ha quedado viudo y ha tenido que quedar a cargo de un hijo que está en plena etapa de desarrollo. Margarita tenía hermanos, tenía cuñados, quien todavía no han podido soportar la gran pérdida que le generó la muerte de Margarita. Margarita tenía amigas, compañeros de trabajo, auxiliares de aseo, quienes al igual que ella, ejercían labores en la Universidad de Chile y quienes no han podido soportar tampoco la pérdida de su gran amiga y también que ha generado una gran conmoción en la comunidad universitaria donde Margarita se desenvolvía. Margarita tenía una madre, quien se enteró de la muerte de Margarita y lo que le provocó una profunda depresión, la cual no pudo superar y que también le provocó la muerte poco tiempo después. Los hechos que se van a develar en este juicio, su señoría, van a dar cuenta de la participación de los acusados en los hechos de la acusación. Se va a poder establecer de cómo los derechos de Margarita fueron transgredidos por los acusados aquí presentes, quienes sin piedad alguna y tal como su señoría dio lectura a la autoapertura, con fecha 18 de junio del año 2018, siendo aproximadamente las 5 y media de la mañana cuando Margarita se dirigía a su trabajo. La Facultad de Ingeniería Industrial de la Universidad de Chile fue abordada por los acusados aquí presentes y por un quinto sujeto, quienes concertadamente procedieron a agredirla y pegarle con un trozo de madera en la cabeza para que Margarita cayera al suelo. No conforme con ello, comenzaron a registrarle sus vestimentas para quitarle su teléfono celular. Además, siguieron golpeándola, con un trozo de madera en la cabeza y dándole puntapiés una y otra vez, durando la agresión más de 20 segundos, lo que terminó con la muerte de Margarita en el lugar. En este juicio, su señoría, se van a poder establecer la participación de los acusados en los hechos antes señalados. Se va a poder determinar cómo en la fecha, hora y lugar antes señalados, ellos tuvieron participación y atacaron de forma brutal a Margarita, dejándola en la absoluta soledad y huyendo del lugar de los hechos. No cabe duda, su señoría, que la defensa va a intentar sembrar dudas, que va a instar una teoría alternativa, pero lo cierto es que tenemos las pruebas suficientes para poder acreditar la participación de los acusados en los hechos. Creemos que el Ministerio Público ha realizado una labor investigativa óptima, logrando reunir todos los medios probatorios que puedan acreditar el delito por el cual están acusados aquí los acusados que están presentes. También acreditaremos las circunstancias que rodearon estos hechos, es decir, haber actuado los acusados con alevosía, haber causado males innecesarios para la ejecución del delito y también haber ejecutado este delito en un lugar oscuro y solitario. Tal como se señaló, esto fue a las cinco y media de la mañana en un lugar oscuro cuando Margarita se dirigía a su trabajo. Por lo tanto, creemos, su señoría, que vamos a poder tener y proporcionar todos los medios probatorios suficientes. Tenemos prueba testimonial, tenemos prueba pericial, prueba documental y otros medios de prueba que van a poder lograr la convicción suficiente del tribunal en los términos exigidos por el artículo 340. Por último, insistimos en que tenemos los medios probatorios suficientes para lograr una sentencia condenatoria respecto de los acusados aquí presentes y para poder dar justicia a una persona que solo se dirigía a su trabajo para dar sustento y apoyo económico a su familia. Gracias. La defensa de señor Estabango Yoravalo. Su señoría, disculpe por una cosa de orden. ¿Va a partir usted? Bien, la defensa de Romero y Chávez, entonces. Muchas gracias, su señoría. La defensa de Romero y Chávez. Gracias. Su señoría, el Ministerio Público en este juicio tendrá una tarea compleja y ambiciosa. Es compleja, magistrados, en primer término, porque de la construcción fáctica de los hechos atribuidos a cada uno de los acusados, no se señalan conductas específicas. Y como si fuera poco lo anterior, el Ministerio Público debe convencer al tribunal de que estos hechos fueron planeados previamente por todos los acusados. Lo que hace el Ministerio Público en su nivel acusatorio, señorías, es describir el ilícito en forma genérica. No logra establecer de manera armónica y congruente la dinámica de acción de los partícipes del delito. De la sola lectura del nivel acusatorio, podríamos imaginar que se trata de cinco personas que en forma coetánea realizan dos acciones, golpear provocando la muerte y sustraer especies. Lo cierto es que las máximas de la experiencia, su señoría, nos indican que es imposible que cinco personas efectúen una misma acción en forma coetánea en un mismo momento. Preguntas en este juicio habrán muchas. ¿Quién es el que el golpea? ¿Quién sustrae apropiándose de especies? ¿Qué es lo que hacen los otros acusados, mientras los autores directos, que son mis representados, don Cristian Romero y Jonathan Chávez, abordan a la víctima? Su señoría, tratándose de un delito complejo, un robo calificado, un robo con homicidio, en que se pide la pena de exigio, pero puesto calificado, el Ministerio Público, su señoría, debe atribuir autoría específica a cada uno de los acusados, tanto respecto del robo, tanto respecto del homicidio. Así las cosas, su señoría, mis representados, se les atribuye participación de autores directos e inmediatos en un delito que por su complejidad requiere que haya tanto dolo de sustraer como de matar. Al no estar descrita, su señoría, en forma clara la participación concreta de cada uno de los acusados y además de no contar con pruebas suficientes para configurar el tipo penal de robo, careciendo del requisito de la apropiación de especies muebles ajenas, es que se torna ambiciosa la pretensión punitiva del ente persecutor. No desconocemos que hay una muerte, su señoría. Es un hecho lamentable, no deseado por ninguna de las personas que se encuentran en esta sala. Sin embargo, entendemos que la prueba de cargo no logra derribar la presunción de inocencia que le asiste a mis defendidos. Y especialmente a lo largo de estas jornadas de cinco días, su señoría, solo podrá darse por establecido una cosa, que hay una víctima que fallece y que fallece a causa de un traumatismo encéfalo-craniano. Para concluir, su señoría, la defensa de don Cristian Romero y Jonathan Chávez solicitará la absolución por falta de participación de mis defendidos. Y sostendrá, su señoría, que si el tribunal debiese condenarlos por algún delito, este se trataría, su señoría, de lesiones. Eso, de lesiones. Eso es, su señoría. La defensa de Tamango y Otavado. Muchas gracias, señora presidenta, señoras magistradas. Evidentemente, esta situación, su señoría, tiene un contexto. Todos los hechos que provocan, su señoría, un resultado lamentable, básicamente están contextualizados por una dinámica previa, anterior, señoría. En la fecha en que ocurre esta lamentable situación, 18 de junio de año 2018, mis defendidos, el señor Tabango y Otavado, junto con otras personas más, se encontraban en las inmediaciones de calle República, en un estacionamiento por el sector del Club Ípico. Se encontraban celebrando la fiesta del sol. Ellos son de una etnia, señoría, o básicamente su señoría de un pueblo originario ecuatoriano, se denominan los Otavaleños, y ellos celebran en esta fecha específica, su señoría, la fiesta del sol. El día 18, su señoría, se juntan muchas personas ecuatorianos jóvenes, su señoría, que básicamente se dedican a la venta de artesanía de manera ambulante. Artesanía y otras prendas, su señoría, no de mucho costo, pero que pueden vender en las ferias libres. Se reúnen aproximadamente a las 14 horas en este estacionamiento, su señoría, que le había cedido un sujeto que era una especie de administrador de un estacionamiento público, y empiezan a ingerir alcohol. Esto acontece a partir más o menos de las 14, 30 horas. Así las cosas, su señoría, tocaron instrumentos, habían otras personas, se reunió un grupo aproximado de 15 a 18 ecuatorianos, su señoría, que se encontraban en esta dinámica festiva. Posteriormente, su señoría, se produce una situación específica. El señor administrador del estacionamiento les pide, por favor, que abandonen este lugar porque ya era hora de cerrar. Esto acontece aproximadamente a las 11 de la noche. Y ellos, con el ánimo ya un poco ya festivo y bastante ingesta alcohólica, su señoría ya es borracho. Directamente, su señoría se juntan y empiezan a consumir alcohol en la vía pública. El lugar específico donde ellos se reúnen se encuentra en la intersección de calle República con Domeico. Existe un edificio de departamento bastante antiguo, de la época del 60, y entre los del contorno de este edificio, su señoría, hay unas gradas, unas escalinatas, unas escaleras donde ellos se reúnen se juntan y, bueno, un lugar más o menos oculto y siguen consumiendo alcohol. Aproximadamente a esa hora, cuando ocurren los hechos, son entre dos y media a tres de la mañana cuando ellos ya continúan. Y son requeridos por parte de carabineros. Y esto es importante. En varias oportunidades los carabineros les señalan a ellos que se retiren del lugar porque los vecinos estaban exigiendo, bueno, su concurrencia porque estaban alterando, su señoría, la normalidad de la noche. Una noche de invierno, su señoría, bastante fría, en pleno invierno. Entonces, ellos haciendo caso miso, ya bastante borracho, su señoría, proceden a deambular por varios sectores de las inmediaciones de calle Arbúlica. Es así que ya a los instantes previos, su señoría, en que se produzca este lamentable desenlace, señoría, ellos transitan por calle Domeico, ya volviendo, porque se habían escapado de los carabineros, volviendo al mismo lugar donde se encontraban tomando. Y se encuentran con una persona que es bastante importante y que es el testigo directo de la fiscalía, el señor Obreque. Don Jorge Eduardo Obreque Vega. Y esto, su señoría, lo realzo para que ustedes, señoras magistradas, al momento en que le toque recibir el desarrollo de la prueba testimonial, pongan mucha atención porque él es el testigo fundamental que tiene la fiscalía. Y él, de alguna forma, incide su señoría en el desenlace fatal. Porque él, al ver que estaban estas personas bastante borrachas, y él estar en espera de la locomoción para llegar a su destino, su trabajo, en la madrugada, su señoría, realiza algunos gestos, su señoría, como revolear o dar vuelta a un cinturón, su señoría, con una edad bastante grande, para efectos de evitar o hacer retroceder a estas personas que, claro, estaban en un tema bastante de ingesta alcohólica, bastante fiesta, bastante, en este caso, sobre exaltados. Y así se produce una confusión que desemboca su señoría en que, no mis representados, pero otros de los que estaban presentes, su señoría, confundan a esta señora, doña Margarita. Lamentablemente, su señoría, con un amigo del señor Obreque, dada la situación que se producía en la noche, y la agredan. No hubo, su señoría, ni por parte del señor Tabango, ni por parte del señor Otavano, ninguna concertación, su señoría, ni tampoco un acuerdo con los otros acusados, ni con las otras personas que también estaban en ese lugar, ni para agredir en primer instante, ni menos para sustraer una especie de propiedad de la víctima. Dicho sea de paso, señoría, con la prueba que se va a acompañar por el Ministerio Público, el Tribunal tendrá claridad que aquí no hay apropiación de especie alguna. La propia fiscalía acompaña a prueba que es determinante, que es decidora en llegar a conclusiones de que no hay apropiación de especie alguna, ni por parte de los acusados que no son defendidos por mi persona, ni por parte del señor Tabango Otavano. Por lo tanto, ¿a qué quiero llegar, su señoría? ¿Qué quiero concluir con esta apertura? Es que el Tribunal tenga bastante atención con lo que el Ministerio Público pretende en torno a la prueba directa, su señoría, a la prueba de su señoría, que es determinante para atribuir no solo, su señoría, una dinámica de agresión, sino que es una dinámica de sustracción para configurar, su señoría, el ilícito por el cual se acusa. Nosotros creemos, señoría, que así como nuestro sistema procesal penal establece, su señoría, la presunción de inocencia, es deber, tanto de la fiscalía como de las policías, no investigar para detener, sino que investigar para esclarecer los hechos, para determinar la verdadera responsabilidad de quienes intervienen y para concluir con la falta de responsabilidad de inocencia de quienes no toman parte en un hecho tan lamentable, su señoría, como el que ocurre. Eso es mucho. Gracias. Maestro, lo que pasa es que el funcionario del tribunal, Caballero, me informa que llegó uno de mis peritos, que es don Mauricio Silva Valdivia. Yo no lo pensaba presentar el día de hoy, la había me informado, pero pareciera ser que se confundió y llegó el día de hoy. Por lo tanto, yo lo libero para el día de hoy, no lo libero y que se le informe que nosotros le vamos a informar cuando caería citado, porque básicamente es dentro de la prueba del Ministerio Público, básicamente es la última prueba que se va a presentar. Por lo tanto, nosotros coordinamos con él internamente cuándo deberá presentarse. No, la próxima semana, exactamente. Yo les dije al comienzo que ustedes tienen derecho también. a defenderse por su palabra. Todo acusado tiene derecho a guardar silencio desde el minuto en que es detenido. No tiene obligación de hablar. Y eso no milita en su contra. No quiere decir que eso es negativo. Sencillamente es un derecho. Pero también tienen derecho a ser oídos, si ustedes así lo desean. Yo les dije que previamente a contestarme, porque como aquí todo queda grabado, siempre debe ser al micrófono. Lo conversan primero con sus abogados. Decidieron ya si van a prestar declaración. Les voy a preguntar de uno por uno. Los abogados, ¿eso ya lo vieron con sus defendidos? Sí, ellos lo saben. Entonces, le pregunto al señor Romero. ¿Va a prestar declaración usted? Sí, voluntariamente sí. ¿Va a presentar declaración el señor Chávez? Sí. ¿El señor Tabango? Sí. ¿Y el señor Tabalo? Sí. Bien. Partamos entonces con el señor Romero, a menos que los abogados tengan algún otro orden que prefieran. No, no, no. Sí, en ese mismo orden. El señor Romero, que pase entonces. Ya. Gracias.